La vida de Ani Gartiburu, 54 años, volvió a estar en el foco mediático tras una iniciativa de Toñi Moreno al tenerla como invitada en el programa, Gente Maravillosa. En este espacio, Gartiburu contextualizó su presente y además hizo un guiño a la recordada María Teresa Campos. La presentadora televisiva hizo mención de este momento en su cuenta de Instagram y destacó lo agradecida que estaba de esta oportunidad. Para ella, Toñi Moreno es una persona ejemplar con la que siempre es un placer compartir una charla. Visitar a mi amiga arroba temoreno73 en arroba gente maravillosa barra baja tv es siempre garantía de disfrutar. Toñi sabe comunicar como nadie y además mi amiga es siempre generosa y cercana, destacó en su posteo, donde además subió un vídeo en el que se registró el emotivo momento en el que habló de María Teresa Campos. Toñi Moreno y Ani Gartiburu recordaron la vez que esta última entrevisto a la recordada matriarca del clan Campos, y ella le expresó su deseo de mantenerse activa en sus funciones dentro del ámbito televisivo. La también actriz reflexionó sobre lo difícil que fue para ella estar frente a tan compleja solicitud y quizás sentir que no podía corresponderle de la manera que lo merecía. Ani Gartiburu revivió las palabras de aquel entonces para reiterar que siempre estuvo dispuesta a mostrarse cercana a la madre de Carmen Borrego y Terelu Capos, para que sintiera su apoyo y contención. Le dejó claro que el espacio, 10 momentos de mi vida, siempre sería una oportunidad a su disposición, lo que quizás no imaginó que sería la última vez que la entrevistaría. Una nota de lectura se hizo un repaso por los momentos más emblemáticos en la carrera de Ani Gartiburu. Destacó su paso por, Tu cara me suena, y, El puente de las mentiras, su preparación como chouch emocional, su libro, La vida empieza cada día, y los desafíos que ha afrontado en lo personal tras su divorcio de Pablo Eras, poniendo en contexto su gran trayectoria. ¡Gracias! ¡Gracias!